Si tuviera un martillo sonaría en la mañana Sonaría por la noche por todo el país Avisaría del peligro, avisaría una pertencia Sonaría por amor entre hermanos y hermanas Hasta el último rincón Si tuviera una campana la tocaría de mañana La tocaría por la noche por todo el país Avisaría del peligro, avisaría una pertencia Sonaría por amor entre hermanos y hermanas Hasta el último rincón Si tuviera una canción por la mañana cantaría Cantaría por la noche por todo el país Cantaría el peligro, cantaría una pertencia Cantaría por amor entre hermanos y hermanas Hasta el último rincón Tengo un martillo y tengo una campana Y tengo una canción que suene por todo el país Es maquillo de justicia Es campana de libertad Es la canción de amor entre hermanos y hermanas Hasta el último rincón 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 Es martillo de justicia Es campana de libertad Es la canción de amor entre hermanos y hermanas Hasta el último rincón